Un momento muy especial para el trigo también, con indudablemente dificultades de todo tipo, pero ¿cómo están analizando ustedes la campaña? A ver, la campaña tiene hoy un nudo principal, que es la política comercial, que está, digamos, no dejando percibir 50 dólares por tonelada, del FAS teórico a lo que se está cobrando, se están regalando negocios, y eso es muy complicado, porque eso lleva a la renta y el capital. Entonces ya venía de una historia muy mala en ese sentido, porque si uno ve la historia para atrás, la verdad que van 7 años o algo parecido a eso, con este nivel de distorsión fuerte. Entonces, es preocupante. ¿Solución a esta distorsión o qué hay que hacer para tratar de zafar de todo esto? Sencillito, como se habló hoy acá, digamos, hoy sacando los ROES, es primera medida que hay que tomar ya, digamos, eso de movida saca esta distorsión del FAS teórico y del FAS real. Estimularía más la siembra, habría superabundancia de trigo, pero, como decimos, en el contexto corregido, sin ROES. Y después la realidad es que hoy la presión tributaria, la excesiva de presión tributaria, y concretamente hoy lo que son los derechos de exportación, son limitantes. Entonces, uno está alejado de los puertos, hoy tendría que imaginarse el trigo sembrando 7 millones de hectáreas, no 4, y estar produciendo 18 millones, con lo cual es un poco lo que planteamos en la jornada nuestra. Pero eso solo es posible, sí, solo sí, tenemos un contexto distinto. Como decíamos, sin ROES, sin retenciones, que hoy recaudan 100 millones de dólares el FISCO, y si es relevante, con los últimos 3 años, 300 que sigue siendo relevante, digamos, en términos comparativos, con lo que podría llegar a ser, si se dejara operar y trabajar. Así que, en fin, parece ser algo lejano, pero más que lejano en el tiempo, es tan lejano en las medidas, ¿no? Si el contexto está, la respuesta viene. Para colmo, los precios tampoco son los mejores. De por ahí, un aliciente seca en algún lugar del otro planeta que está presagiando algún tipo de posibilidad de recuperación de precios, pero muy poco. No, no, el trigo no sería el caso, porque el trigo vale en el mundo 250 dólares. Pongamos el FOBIN que sea de un flete de 45 dólares para llevarlo lejos, y el fasteórico de 180, o sea, si sacamos las retenciones, ya con eso estaríamos en precios competitivos. La Argentina es muy competitiva, es muy hábil. Somos hábil y somos fuertes y buenos, pero nos tienen que dejar de hacerlo. El lema de nuestra jornada era no maten el cultivo del trigo, como lo están haciendo hoy. Somos parte de la solución, y lo enfocamos de la importancia del cultivo en todo lo que es la sustentabilidad, que cómo realizamos las cosas es relevante, ¿no? Sabemos que tenemos que alimentar al mundo, entonces nosotros lo que decimos es que para que sea relevante tiene que ser de una manera sustentable en un sentido completo la palabra, que incluye tres patas, que es la ambiental, la social y la económica, digamos, ¿no? La ambiental por suelos, la social porque cambia la realidad de las pueblas del interior, con las tías que tengan trabajo en invierno, cambia, digamos, la actividad del interior, tanto como los servicios que vienen aparejados y la logística, y la pata económica necesaria es que el productor tiene que tener rentabilidad para hacerlo, porque no se ha fundido el sino trigo, no tiene lógica, digamos, ¿no? Y es así que estamos en los niveles bajos que estamos actualmente, ¿no? Matías, bueno, el norte arrancó con la cosecha, pero el sur todavía terminando de engranar, ¿cómo impactó este tema de los frescos y la lluvia? ¿Qué noticia tiene? Los rindes no son buenos, las calidades tampoco son demasiado buenas, yo diría que lo que se escucha es un 10% menos de lo que uno tenía previsto, de rinde, y las calidades, hay algunas variedades que se han visto perjudicadas por el exceso de agua, la resistencia a enfermedades fúngicas no la soportó, diría que va a ser un año, la presupuestación de la bolsa era de 12 millones y medio, hay zonas que van a tener un 10% menos y otras que no, o sea que, digamos, será 500.000 menos o se verá cuánto, pero, o un millón, mejor dos casos, pero de todas maneras es una cosecha que da para abastarse el mercado interno son 6 millones y exportar otro tanto, otro 6 millones, ¿no? Bueno, un gusto, hasta cada momento, gracias. Gracias, saludos a todos los dientes.